Queridos, para que sepas, arrancamos la semana con este número que va a ilustrar tu tarde, tu bolsillo y te dirías tu semana. Y el dólar blue tocó los 408 pesos en un mercado en donde, curiosamente, sobre el cierre, bueno, sobre el cierre, si es que cierra este mercado en algún momento, si es que duerme, generalmente se guía por las operaciones del otro mercado financiero que sí es oficial. Ustedes saben que el mercado cambiario oficial en Argentina cierra cerca de las 3 de la tarde. Los minutos anteriores a las 3 se cierran las últimas operaciones. Lo que te decía es que, curiosamente, sobre el cierre, más caudal de operaciones se hicieron. Déjame decirte que la semana arrancó caliente para el tipo de cambio que gira el son de la política. En definitiva, es una respuesta del bolsillo de la gente, una actitud defensiva del bolsillo de la ahorrista a tamaña incertidumbre que hay en materia política y electoral. 408 es el pico histórico, el recorrido del blue que hoy se separa a un 88% del tipo de cambio oficial. Brecha cambiaria que el gobierno quería, de alguna manera, morigerar y que no lo ha logrado. Emprendió el blue un camino del cista en el último mes que te diría, es preocupante, agarro mi cuaderno y ya voy pidiendo las próximas placas. ¿Por qué te digo que es preocupante? 6,5% subió en un mes y este es un ritmo, una velocidad que no se vio en otros momentos del año sin que surgiera mayor crisis política mediante. Si bien es cierto que la baja en la cantidad de divisas que se colocan en el mercado, que se ofrecen en el mercado, está generando este cimbronazo, es un cimbronazo que era esperable para el mercado cuando por lo menos estuvieran definidas las candidaturas electorales, en una campaña electoral en donde pudiéramos ver o empezaran a danzar las encuestas políticas de turno que tanto condicionan nuestro mercado cambiario, que tanto condicionan la expectativa de inversores. 408, velocidad que emprendió en el último mes, 6,5%, se aprecia este tipo de cambio, se aprecia el dólar más no tu bolsillo. Es preocupante porque esa velocidad duplica la velocidad de devaluación del peso en el mercado mayorista. Y me voy a correr y ahora sí veo las cotizaciones, me vengo de este lado, están de este lado. Mayorista 216,38. Lejos, ahí, allá atrás al fondo, pero como referencia para unos pocos que acceden a este mercado. Digo unos pocos porque está también, según los empresarios, muy regulado el acceso a este tipo de cambio. De hecho, la escasez que produjo la sequía es una escasez que ya se vislumbra en un mercado financiero donde pocos tienen el aval para poder importar. Seguro que te das cuenta cuando, de alguna manera, tenés que reponer algún insumo importado en tu casa, un electrodoméstico, algo que tengas que arreglar, alguna pieza del auto. Ahí es donde lo ves palpable. Ahí ves esa escasez en el día a día. Ahora, fíjate lo que pasa con el dólar turista, ¿no? Gira a la misma velocidad porque seguía por el tipo de cambio oficial, más dos impuestos, pero te diría hoy, vacacionar en el exterior es para muy pocos. Gastar más de 300 dólares, que es lo común para quien sale afuera, al exterior con una tarjeta. Imaginate si salís con una pareja o con tu familia, tenés que pensar en ese tipo de cambio. 443 es prohibitivo de la clase media. No hay que pensar en Europa, hay que pensar en Brasil, hay que pensar en Chile, hay que pensar en aquellos que generalmente tratan de hacer un circuito turístico cercano. Cercano desde los kilómetros, muy lejano desde el bolsillo de la clase media. Y el contado con liqui, que es el dólar financiero, el tipo de cambio oficial de la bolsa, de los mercados, de los hombres de negocio, también dista mucho del oficial, 411, este tipo de cambio. Te diría incluso un paso más adelantado del blue. Yo digo, el tipo de cambio está mostrando una expectativa y quizás, lo vamos a estar hablando ahora en un ratito con Kachanovsky, se está anticipando una prueba de fuego para esta gestión. Incluso cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, está logrando el aval del Fondo Monetario, aval mediante con el aval del gobierno de los Estados Unidos, que mira con mucha preocupación lo que está pasando en Brasil, que pareciera que hay un discurso de Brasil aliado con Rusia. Y entonces ahí empieza otra vez esta situación de geopolítica, que a vos nada seguramente te importa desde el punto de vista del bolsillo, del día a día y de tus preocupaciones más inmediatas, pero todo tiene que ver con todo, por eso lo traemos en este editorial. Entonces si no fuese por toda esa situación geopolítica que de alguna manera nos ayuda, Estados Unidos no daría tantos avales. Mira,